¡La novia del pescador! ¡Todo mundo a bailar! ¡Para que lo bailes sabroso! ¡Eso! En una playa despierta, soy yo un extraño rumor En una playa despierta, soy yo un extraño rumor Es una novia que inquieta, está esperando al pescador Es una novia que inquieta, está esperando al pescador Niña, se cae sellando y no llores más Niña, se cae sellando y no llores más Niña, se cae sellando y no llores más Niña, este es el precio que cobre el mar ¡Me muero, me muero! ¡Por qué será! ¡Con mucho cariño para todos los palos de la potencia! ¡Con el tiempo, cariño! Pero al pasar mucho tiempo, el pescador sin llegar Pero al pasar mucho tiempo, el pescador sin llegar Y llena de sentimientos, no dejaba de llorar Y sin saber lo que hacía, se arrojó también al mar Niña, se cae sellando y no llores más Mira, que el pescador pronto volverá Niña, se cae sellando y no llores más Mira, este es el precio que cobra el mar El original potencia musical ¡Fuera! Toma, que suena bonito, compara Que suena bonito, se mueva ¡Fuera! ¡Súbale, súbale bonito! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! El tema de la novia del pescador ¡Con mucho cariño, complaciendo a toda la gente!